¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha de los pueblos maletidos! Para construir un socialismo próspero y sostenible. ¡Viva Bolivia! Bueno, hoy vamos a hablar del Che Guevara y también de algunos de sus combatientes en Bolivia porque tenemos la visita en el marco del seminario de homenaje al Che Guevara a 50 años de su asesinato en Bolivia, de una compañera ecuatoriana, escritora, investigadora y investigadora precisamente en la vida, en la lucha, en el legado del Che Guevara que se llama María del Carmen Garcés y aquí nos acompaña hoy en el estudio. Para quienes no la conocen en la Argentina, aunque ya tiene varios libros publicados aquí también, María del Carmen viene a presentar este viernes en las cátedras bolivarianas que organizamos en el Centro Cultural de la Dignidad, dos libros. Uno dedicado a Pombo, es el segundo libro dedicado a Pombo, Pombo de Yara a Ñancahuazú y el otro dedicado a una lideresa muy conocida en los años 70, lideresa boliviana, Domitila Chungara, el libro se llama Domitila Chungara, una vida en lucha. Es una luchadora minera que también se conectó con el Che y fue parte también de esa experiencia revolucionaria en Bolivia. María del Carmen Garcés tiene otros libros publicados, La guerrilla de Ernesto Che Guevara en Bolivia, Antecedentes, Propósitos y Principales Acciones y también dos libros de cuentos, Mírame a los ojos y Confesiones. Como les dije, viene desde Ecuador y bueno, bienvenida María del Carmen. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, en el seminario que hicimos esta semana, vos hablaste de Guevara, de Ernesto Che Guevara, describiste un poco su vida, sus años de incursiones por América Latina antes de irse a Cuba y me gustaría que nos dijeras qué rescatas vos de la vida previa del guerrillero, qué son los antecedentes que después de alguna manera marcaron toda una pauta de su accionar revolucionario. Sí, yo creo que en el Che se rescata, no sé si sea la palabra, realmente se ve una pasión por vivir y esa pasión por vivir, por experimentar, por ser, le lleva muy pronto a tener un profundo conocimiento tanto de la literatura, de la historia, de la geografía latinoamericana y también de la filosofía y ese profundo conocimiento combinado con una vida sumamente intensa que le conduce a hacer un primer viaje en bicicleta por toda la Argentina, por el norte de Argentina, 44.500 kilómetros, ese viaje muy épico en motocicleta que le lleva a recorrer los distintos países latinoamericanos durante ocho meses, 12.000 kilómetros y el último viaje que es el que realiza con Calica Ferrer que le conduce por Bolivia, llega a conocer lo que sucedía en Bolivia con la revolución del 52, luego está en Guayaquil, en Centroamérica, llega a Guatemala, vive las experiencias de la invasión contra Guatemala por parte de Estados Unidos para derrocar a Jacobo Arbenz, está en México huyendo, que el proceso de la represión, al mismo tiempo que estudia, conoce, piensa, reflexiona, le lleva muy pronto a optar por su compromiso revolucionario, por la necesidad de luchar por la independencia, sería en términos generales. Latinoamericana primero porque él tiene una frase muy clara cuando se despide de sus parientes en la estación de Retiro para ir hacia Bolivia en el último viaje, era exactamente el 7 de julio del 53, y esa frase de despedida de sus parientes dice aquí va un soldado de América, tenía 25 años, se acababa de graduar de médico y tenía ya una convicción sobre a qué iba a dedicar su vida, o sea, iba a luchar por el continente, en este caso sudamericano, genéricamente americano, y él a hacer práctica ese compromiso revolucionario, dedica todo el resto de su vida, hasta su caída en Bolivia a los 39 años, permanentemente teniendo una experiencia vital profunda, haciendo de su vida una constante actividad de estudio, reflexión, las conclusiones que tiene sobre las diferentes materias que estudia, que le llevan a tener una convicción y a desarrollar una teoría que al llevar a la práctica vuelve como circularmente a desarrollar cuestiones teóricas para que esa práctica se haga concreta. Entonces, yo creo que el mayor ejemplo que nos presenta la historia de ese salto cualitativo en el desarrollo del pensamiento humano, que sería cuál, que la filosofía no se tiene que limitar a la descripción, al conocimiento y a la descripción de la realidad, sino a su transformación. Y tenemos su participación en la revolución nacionalista guatemalteca, primero como observador en la revolución nacionalista boliviana, después sí su participación, que él quería que fuese más comprometida, más radical, y no fue posible porque no tuvo eco, su postura en Guatemala en el 54 cuando la invasión de Estados Unidos, y después ya llega su participación concreta en la revolución cubana, hasta que eso le lleva a concebir otros aspectos teóricos necesarios de desarrollar, que desde mi punto de vista es la necesidad del desarrollo de una revolución tricontinental. Compañera, bueno, buenas tardes, bienvenida. Y aquel soldado de América que tú decías recién, soñaba por supuesto con la revolución continental, pero en tus investigaciones, no sé si pudiste llegar un poco al meollo del tema, ¿por qué elige Bolivia y en ese momento, no es cierto, como parte protagónica de esa revolución continental? Sí, es muy interesante la pregunta porque él elige Bolivia por, y hay respuestas en sus escritos, en sus conversaciones con los otros combatientes, se puede ver eso en el diario de Pombo, en el diario de Pacho, en el libro de Inti Peredo, mi campaña con el Chen Bolivia, y es por la tradición de lucha del pueblo boliviano. En ese momento, porque recordemos que cuando él se compromete con Fidel Castro en México a participar en la revolución cubana como miembro del Granma, él le pone una condición, que es que una vez que estuviese consolidado el proceso cubano, se lo dejara partir a luchar en otras tierras. Y él primero se va al África en el 65, en abril del 65, pasa en el África ocho meses, en el Congo específicamente. Y para hacer ese paso ya había desarrollado su pensamiento teórico. Y entonces, después de África, está en Tanzania, está luego en Praga, y allí retoma el proyecto boliviano. Y yo siempre digo conscientemente retoma, porque Tania estaba en Bolivia desde noviembre del 64, mucho antes de que el Chen partiera al África. Y Tania estaba con una misión concreta en Bolivia, que es penetrar las áreas de influencia económicas, culturales y políticas de la sociedad boliviana. Y Tania cumple dos años de un meticuloso trabajo. Y envía a Bolivia desde Praga a sus colaboradores más cercanos, a Papi, a Tuma y a Pombo, justamente. Entonces, creo que es, para contestar la segunda parte de su pregunta, creo que es el contexto internacional que era en aquella época, se podría afirmar que era un contexto revolucionario, porque tenemos las distintas luchas en el África, de liberación contra la opresión colonial, neocolonial, imperialista, la guerra de Vietnam, la guerra árabe-israelí, los movimientos de liberación, de lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, de la población negra, también de la población indígena, los distintos movimientos en Latinoamérica. Y ya estaba la Revolución Cubana, digamos, como vanguardia de procesos revolucionarios continentales, podríamos decir. Entonces, escoge Bolivia por la tradición de lucha del pueblo boliviano y ese momento creo que es específicamente porque en el contexto internacional era posible plantearse la creación de ese postulado del Che en la declaración, esta que se hace en La Habana, de la necesidad de crear uno, dos, tres, muchos Vietnam, que es el llamado a la tricontinental, a la OSPAL. Vuelvo para atrás un poquito, está claro que él tenía puesta la mira en Bolivia, pero también esta participación en África, vos viste que varios escritores lo consideran uno de los grandes fracasos del Che, lo de África. ¿Cómo lo ves vos, el asentamiento del Che ahí en...? Que además estuvo Masetti también, ahí como... Anteriormente, ¿no? Antes de venir a la Argentina, Masetti está en Argelia, digamos, y se entrenan y esperan mucho tiempo para la llegada acá del grupo de Masetti a la Argentina, a la zona de Salta. Lo de África, partiendo del estudio del pensamiento del Che y también del contexto de la época, es producto de esa concepción teórica que él tiene, que es la necesidad de unir los diferentes frentes de lucha que en ese momento, en la década del 60, se estaban dando en Asia, en África, en América Latina, y de crear otros para formar un frente común, tricontinental, que a través de la lucha armada, tratara o lograra vencer la dominación colonial, neocolonial e imperialista. Y ese sería el antecedente teórico general. El antecedente concreto sería el asesinato de Patrice Lumumba por el imperialismo... ¡Pah! Por los colonialistas belgas apoyados por el imperialismo norteamericano. Y él tiene, en su última intervención, digamos, en la ONU, tiene una declaración que le compromete personalmente con la lucha en el Congo. Eso como un antecedente particular. El otro antecedente particular es que cuando está realizando su periplo africano, que duró tres meses, antes de su vuelta a La Habana, el 15 de marzo de 1965, el Che es abordado por los dirigentes que quedaban de la revolución dirigida por Patrice Lumumba, que le piden ayuda, que piden ayuda a la revolución cubana a través del Che, para que ayudara a lo que quedara de esa revolución resistiendo al colonialismo belga. Y lo que le plantean los dirigentes revolucionarios congoleños es que ellos deseaban enviar soldados a entrenarse en Cuba, para después volver a los frentes de combate. El Che, con su lógica, con su inteligencia, les hace ver que eso era muy peligroso y muy caro. Y les propone que fuera un grupo de revolucionarios cubanos que entrenaran in situ en los distintos frentes de combate que se supone existían, que en realidad no existieron, como forma de ayuda directa cubana. Cuando eso se hace práctico y el Che se pone como dirigente del primer contingente que va al Congo, que eran 120 hombres, casi todos de origen negro, 120 cubanos, y llega a esta zona en el Congo, cruzando el lago Tanganyika, en la montaña, se encuentra con que muchas de las informaciones que él recibe personalmente, que recibe Fidel, eran mentiras. Que los dirigentes se habían acostumbrado a falsear la realidad, a incluso crear partes ficticios de guerra, que los redactaban en bares de hoteles de lujo, en Dar es Salam y otras capitales de países africanos, para recibir constantemente la ayuda de los países progresistas, o en este caso, de los países socialistas, del bloque socialista. Me imagino cómo se habrá puesto el Che. Cuando él se encuentra con una realidad semejante, cuando él se encuentra con todas las diferencias culturales profundas que existían, con grupos dispersos de distintas procedencias tribales, con grandísimas diferencias culturales y de evolución, obviamente, sobre todo con una falta absoluta de compromiso de lucha, trata de revertir eso con disciplina, con trabajo, con exigencia a los cubanos que habían ido a cumplir una misión internacionalista, y simple y sencillamente en los encuentros militares que se dan, se ve que eso no logró revertir esa realidad concreta. Los dirigentes, Kabila, Sumialot, nunca llegan a los frentes de combate, y eso repercute en que en los encuentros que tuvieron, fueron, desde el punto de vista militar, desastrosos. Hay descripciones del Che en su diario, en su libro sobre el Congo, de que abandonaban a los cubanos en las batallas, dejaban mochilas, documentación, que es lo que les permite a los belgas y a los franceses saber de la presencia de cubanos en el Congo, y lo que lleva a la Organización de Unidad Africana a pedir el retiro de los cubanos. No salen de África, del Congo, los cubanos, por derrota militar, salen por un pedido formal, concreto, de la Organización de Unidad Africana. Y se organiza la salida, y él se queda, digamos, en un lapso en Tanzania, después en Praga, redactando su libro basado en su diario, Esa Costumbre de Él Permanente, que es un libro muy importante, que se llama Pasajes de la Guerra Revolucionaria, el Congo. Estamos con María del Carmen Garcés, escritora, investigadora sobre la vida, la lucha y el legado de Ernesto Che Guevara. Vamos a un corte y volvemos con el mismo tema.